sobre el monte de dede vamos a ver cómo nos va en esta batalla sobre el monte de tt wow pero siento que va a ser como una especie de shoot'em up vaya un festival de cañonazos y kirby es derribado de su nave un momento estas estrellas que hemos reunido me resultan familiares la astronave ha vuelto a la acción y listo hora de la batalla contra cabula los gordos si no tenemos que esquivar tío tío los votos he recibido uno de lleno bueno no podré pasarme la batalla en un sin un en una batalla sin daño pero bueno una batalla no hit pero bueno voy a pasarla de todas maneras aunque no sea un no hit olé allá en fin ya entendí y derribamos a ese divisible y ahora sí vamos a vamos cara a cara contra el rey de dede fase final la venganza mi rey cármula ha caído mi rey cármula ha caído que hacemos ahora como entonces kirby se dedique aquí relajados majestad no hay nada que temer eso claro no sabe lo que espera kirby será nuestro pero eso es lo que esto es lo que cree el rey de dede a hablar bueno no tenemos nada de habilidad propia por ahí un momento no 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 en ese momento no 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 es buena idea y listo creo que ya es momento de enfrentarnos al rey de dede con el cohete o quizás no vamos a ver si es tan duro a por él mis sirvientes cohete en acción 3 2 1 despegue 3 2 1 despegue aunque y nos quedamos con el micro excelencia parece que kirby ha salido victorioso rayos bueno el siguiente le hará una buena lección si como no hemos recibido vamos a atacar con un buen barrido el juego es peligroso uff sin querer queriendo hundir creo que desperdicie un poderte el micro y listo y listo me lo pienso bueno despo cosas no y listo ah me quitaron ah bueno no lo leí majestad kirby está cada vez más cerca maldito bicho rosa te haré picadillo gran rey tranquilizados te lo ruego bueno el jet 2.0 ha eliminado al transporte pero bueno ha hecho un buen trabajo como compañero bueno aunque eliminando mis familiares copia pero bueno que me ha dejado y si a quitaron antes de que me lo quitaron o se estuvo cerca me he hecho y listo a la tercera va la vencida acaba con el fanfán vamos tú puedes y listo este no creo que sea muy buena idea esta habilidad para el 3 de dede y listo excelencia también ha derrotado fanfan y ahora verás llama a la caballería a su orden a vuestras órdenes mi rey y listo voy a poner pausa un momentico y volvemos y si vamos a ver si llegamos a donde está el rey de de rey con esto o nos enfrentaremos a sus generales bueno que te parece congelados ahora que caigo no hemos vuelto a ver ni a bonkers ni al señor mortes ni ninguno de los mini jefes que normalmente vemos una vida extra toma y vamos a ver otra asada y si pisa el freno kirby a por el leones de fuego de esta no te escapas y listo no lograremos no podemos congelar vaya dos leones en si con un león es difícil imagínate dos y listo y no voy a observar a los leones de fuego ya con el hielo más que suficiente oh no ya no tenemos a nadie más nadie puede acabar con esta bola de chicle o qué uy y el jetzer como que están las últimas gran rey kirby ha llegado hasta aquí que hacemos es el fin a menos que pues parece que ha llegado tu turno pero majestad nunca lo lograré solo está bien puede decirte que se debe de pero no vaya solo mi rey lo siento el maestad es hora de usar mi arma secreta creo que ya no tiene salvación el jetter pero bueno antes de que toque a gordo mejor me alejo esta rosa que me puede comer bueno un menudo a patada eso llamo yo un combo de los buenos bueno una pena y bueno congelado bueno lo dejaré ahí o usaré una lástima que no puede destruir un bloque de hielo un bloque de hielo y listo en la bandana de congelado y toma hemos derrotado al de bandana y llegamos al clima de esta historia hasta que has llegado vamos coge esta arma what vaya esto es como el metanay pero con martillo aunque hubiera mejor dicho hubiera sido mejor crear un compañero por fin pondremos fin a nuestra eterna lucha de una vez el dede de enmascarado pero antes déjame que te presenta a mi nuevo martillo de dede el dede de martillo martillo contra martillo correcto uy ese es un peligro y si esta transformación es el de ese red de dedes como el del más final uy oh oh toma up he recibido daño y he caído eh con el metanay es la espada y con el dede de este el martillo ole mmm ya solamente seguire el ritmo no lo tal vez si me apresuré demasiado toma toma what al defenderme le hice daño bueno una segunda ronda y hemos derrotado hemos mandado a volar al dede de victoria para Kirby y y de red de voy a vagar bueno ah y ahí le acompañan sus súbditos guardad al final de de ha caído ante Kirby me encanta esas imágenes del Kirby en la pantalla inferior bastante graciosas un kiddy y un wildy banana jugando a la de este kiddy con el computador kiddy durmiendo en la mesa vaya más wildy se acompaña nada de dt me encanta el mario de oro todos los malditos acompañan al rey de dede como se nota que hay una lealtad hacia el rey de dede y si ya puedo jugar a metanite ultra pero lo haremos en el próximo capítulo si les gustó no duden en darle un like suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el vídeo juntos amigos es todo amigos aquí mister jonathan y nos vemos la próxima hasta luego